Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya nos encontramos en el municipio de Minaticlán, en donde el día de hoy se desarrolla la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México. Aquí en este municipio ya se encuentra la lideresa estatal de este partido en el estado de Veracruz, el ENEI-SESMA, acompañada de dirigentes estatales y diferentes actores políticos del Partido Verde en el estado de Veracruz, que acompañan al licenciado Melquíades González Herrera, quien tomará protesta como presidente del Comité Directivo Municipal aquí en este municipio. Hay que recordar que uno de los trabajos que viene efectuando este partido los tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hace unos días, y uno de los trabajos considerables era que se apretara la agenda política. Lo dejamos con el audio original del evento. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ...del partido Verde y el municipio de Minaticlán. Para este acto protocolario, me voy a permitir presentar al presidio que nos acompaña esta mañana. Se encuentra con nosotros la licenciada ELA-EI-SESMA, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Veracruz. Agradecemos la presencia del licenciado Jorge Luis Calleja Hernández, coordinador de activismo político y afiliación en la zona sur del estado. El maestro Melquíades González Herrera, distinguido militante, quien al día de hoy coordinará los trabajos del Comité Municipal. Agradecemos también la presencia de Daniel Lugo Carrasco, coordinador distrital de Emiliano Zapata. Y bueno, bien arropado, se encuentra el licenciado Melquíades el día de hoy y seguimos con la presentación de los activistas políticos principales de esta importante toma de protesta aquí en Minaticlán del Partido Verde Ecologista de México. ...un poco de lo que ha realizado el Partido Verde Ecologista de México. En la Ciudad de México, una brigada de vecinos sufrió una terrible pérdida de sus espacios verdes. Y así fue como surgió en ellos una intención de cambio, un espíritu de conciencia ambiental, una semilla que años más tarde sería el catalizador para el cambio pacífico del país y que dio paso a la Alianza Ecologista Nacional. Decididos a conseguir el apoyo necesario para la conservación del ambiente, esta alianza convocó a otras organizaciones con las que había colaborado para crear un partido político. El Partido Verde Mexicano, el Partido Verde Mexicano. El 9 de febrero de 1991, el Tribunal falló a favor de la organización, otorgándole el registro, siendo la condición que se cambiara el nombre y emblema que se había presentado, dando paso a el Partido Verde Ecologista de México, que desde sus orígenes ha luchado por convertirse en un instrumento político de representación social de las causas ecológicas de nuestro país. Para 2014 y 2015, el Partido Verde se posicionó como un organismo político de hechos, no palabras, destacando promesas de campañas anteriores convertidas en logros, cadena perpetua a secuestradores, el que contamina, paga y repara el daño, no más cuotas escolares obligatorias en escuelas públicas y circos sin animales, entre los compromisos cumplidos. Es así como llegamos a este momento de la historia política y social de nuestro querido México. Llegan de estos micrófonos alguien a quien todos conocemos y que de alguna manera nos reúne también esta mañana. Nuestro amigo Melquiales González Herrera, que nos va a dirigir un mensaje de bienvenida. Fuerte los aplausos, por favor. Bueno, en estos momentos escucharemos las palabras de bienvenida del licenciado Melquiales González Herrera. Escuchemos con atención. Muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos, por estar esta mañana en estas instalaciones. Sean todos bienvenidos a este evento que tiene por objetivo marcar el rumbo político de los trabajos del Partido Verde Ecologista en Inatitlán. Saludo con respeto y afecto a las autoridades, líderes de este instituto político, quienes nos acompañan este día, en particular a la licenciada Elianei Sesma, secretaria general del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista. Bienvenida, licenciada. Aprovecho su presencia, líder, para solicitarles que a usted el conjunto, para enviarles de Miracitlán un saludo afectuoso y cariñoso para nuestro amigo y paisano, Javier Octavio Herrera Borunda, secretario de organización del Comité Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Que sepa que el Minatitlán cuenta con el respaldo de muchos, que reconocemos su liderazgo y que hombro a hombro caminaremos a su lado por el proyecto Porvenir. Agradezco también la presencia de amigos del Comité y quienes hoy nos distinguen con su presencia, en particular al licenciado Jorge Calleja Hernández, quien es el coordinador distrital de activismo político en la zona sur. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Agradezco también la presencia de Raúl Ariel Dorantes Ortiz, secretario técnico del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en Veracruz. Agradezco la presencia de Fernando Omar Fernández Pérez, quien es coordinador de comunicación social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en Veracruz. Muchas gracias, amigo. Y Omar Huerta Córdova, quien está auxiliando a la líder en el área de presidencia. Bienvenidos todos. También a mi amigo Rogetio Barrio, quien es el coordinador de afiliación del Partido Verde en el nivel de Estado. Bienvenidos también a mí. Agradezco el acompañamiento de diversos líderes del sector empresarial. Amigos todos. Hay transportistas aquí, actores políticos, con diversas ideologías, personalidades del ámbito público y social. Sean todos bienvenidos. Y hoy en particular agradezco al amigo Rafael Matei, el que nos acompaña. Muchas gracias y bienvenido. Al amigo también, Carlos Prieto, el profesor en Minatitlán. El exalcalde, Raúl Morales Cadena. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Luis Cervo, un gran amigo y profesor en Minatitlán. Y también un gran activista social en Minatitlán. El licenciado Alejandro Boracante. Muchas gracias también por todas mis experiencias. Muchas gracias, Natalia. El arquitecto Luis Cervo, el arquitecto Marco Anaya. Muchas gracias, amigo, por la presencia. Y también un amigo de muchos años. Por supuesto, al también luchador social, Alberto Sánchez, en contra. Alberto, muchas gracias por estar conmigo. Líder de la resistencia civil en Minatitlán. Pero también a otro líder de resistencia, el licenciado Moisés Zarco Lagunza, quien también nos acompaña. Otro licenciado. Muchas gracias a todos. Está con nosotros también. Jesús Antonio Cerón, quien es regidor undécimo en el Ayuntamiento de Minatitlán de la Cava de Minatitlán. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Muchas gracias por estar conmigo, conmigo, conmigo y conmigo en el Ayuntamiento. Sean todos bienvenidos. Hoy la política se ha transformado. El cambio en construcción anhelado por muchos sigue su curso. El inexorable tiempo marca la pauta para un relevo generacional que abre sus puertas a nuevos rostros en el escenario público. Los tiempos políticos se están cumpliendo. La reciente visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al Estado de Veracruz permite visualizar la importancia del Partido Verde en nuestro Estado y la importancia en el escenario nacional. El encuentro despega dudas sobre el papel que asumirá el Partido Verde ecologista en los procesos electorales del 2024 y del 2025. Siendo la tercera reserva nacional en votos, no es extraño que en Veracruz sea parte de la agenda nacional. Ello también posiciona al sur del Estado en estos puntos por alcanzar en la estrategia electoral. El liderazgo de Elianey Sesma y el respaldo de Javier Herrera Borunda marcarán la diferencia. Tengo el gusto de conocerlos a los dos y no tengo ninguna duda que su visión incluyente y sensibilidad serán el valor agregado a la propuesta electoral que se presente a la sociedad. El Partido Verde ecologista ha demostrado con hechos ser el medio por el que se articulen los esfuerzos plurales, escuchando todas las voces, conciliando ideas y sumando en todo momento. Somos ahora agentes del cambio. Tenemos mucho trabajo por delante. Grandes problemas como la basura, la contaminación del aire, de nuestros ríos, son grandes problemas y retos que debemos resolver con políticas públicas, pero también con acciones desde nuestro propio hogar, unidos sociedad y gobierno por salvar nuestro planeta. Acciones que nos garanticen un lugar donde vivir. Movamos conciencias, iniciando por la nuestra. Les comparto a todos los presentes mi alegría. El supremo creador y el destino han cruzado mi camino con el de mi amiga Elianei Sesma, quien también es colega periodista. En su función como secretaria general del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista en Veracruz, me ha permitido acompañarla para encabezar los trabajos del Comité Municipal en Minatitlán. Es un honor en lo personal y un reto en lo profesional. Por eso, he buscado a grandes talentos de la sociedad. Hemos integrado un comité local líder, teniendo como factor común el amor por esta ciudad. Gracias compañeros, y el reto que tenemos es muy grande. Amiga Elianei, miembros del comité, sean bienvenidos a Minatitlán, que esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, son las palabras de bienvenida del licenciado Melquiades González Herrera. ...el mensaje de nuestro amigo Melquiades. Y a continuación escucharemos el mensaje del Coordinador Distrital de Activismo Político en la zona sur del Estado, el licenciado Jorge Luis Calleja Hernández. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradecer la presencia de los medios de comunicación y de las personalidades que el día de hoy nos acompañan, de las cuales ya hizo mención nuestro amigo y coordinador municipal en unos momentos más del Partido Verde Ecologista, el maestro Melquiades González Herrera, un hombre al que conozco de hace muchos años, sé de su profesionalismo, de su talento, de su liderazgo, pero sobre todo de un hombre responsable, de un hombre que sabe hacer bien las cosas y que brinda su mano y su amistad a las causas sociales. Reconozco también el talento y la trayectoria de una gran mujer que el día de hoy dirige el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Veracruz, a nuestra compañera y amiga y colegionaria, Elianei Cesta, quien debo reconocer su gran capacidad de liderazgo, pero sobre todo una mujer que en las 24 horas anda caminando este territorio veracruzano que como ustedes bien saben tiene 212 municipios y de distancias kilométricas sé de su trabajo y su gran desempeño que hace para poder cumplir con los objetivos que le marca el Comité Ejecutivo Nacional. Agradezco también la presencia de mis compañeros, el maestro Rogelio Barrios y el maestro Daniel Hugo que el día de hoy nos acompaña y que son parte fundamental en ese Comité Ejecutivo Estatal. Yo quiero decirles a ustedes que el Partido Verde Ecologista de México es un partido de causas, pero también de efectos. Y de causas, lo comentaba hace rato nuestra compañera que el día de hoy está al frente de este evento. De causas porque nace precisamente en una lucha ciudadana. posteriormente se hace una organización política y posteriormente un partido político. Y de ahí ven su fortaleza partidos políticos como Acción Nacional como el PRI en su momento que fueron aliados y hoy con Morena sin perder su visión y su causa como Partido Verde Ecologista sabe que debe ir sumando y haciendo alianzas para poder ir creciendo. El día de hoy a nivel nacional el Partido Verde Ecologista cuenta con un gobernador que es el de San Luis Potosí y anteriormente con un gobernador que fue en Chiapas. Tiene senadores de la República, diputados federales, tiene diputados locales, presidentes municipales, cíticos y regidores en todo el país y de manera particular en el estado de Veracruz hay la última elección promovotación de más de 270 mil votos. Es un partido hecho, formado con causas y efectos. ¿Por qué efectos? Porque así como defendemos causas se materializan a través de los legisladores para que puedan hacer ley y esa ley legisle en materia ambiental lo comentaba hace rato en el caso de los secuestradores y muchas iniciativas más de ley que se dan en las entidades federativas como a nivel federal. Es un partido pleno responsable con su propia agenda con su propia militancia. Yo hasta aquí quiero dejar mi participación y sí me gustaría que el resto de mi participación lo pudiera hacer alguien del comité estatal. Nosotros siempre que vamos a las tomas de protesto a los eventos siempre hablamos nosotros y nunca habla la gente del municipio a donde vamos. Hoy quiero hacer parte de mi participación dejarla aquí para que alguien del comité yo voy a tomar protesta pueda hacer uso de la voz y nos pueda decir algo de aquí de mi atitulada de algún proyecto o de lo que quieran ustedes hablar. Muchas gracias y dejo el micrófono en alguno de los compañeros que quieren hacer uso de la voz. Muchísimas gracias por estas palabras necesitamos por el ministro de Fernández y antes de seguir con nuestro programa si alguien quiere atender la invitación de tomar el micrófono de la resistencia la idea es que los escuchemos de la resistencia ¿qué es lo que se llama? Totalmente soy parte del comité de mi querida de Amigatutla estamos en el comité en el centro de medio ambiente proyectando yo me dedico soy empresario me dedico al medio ambiente trabajamos en lo que es el reciclaje estamos en Iratitlán y los proyectos que manejamos es precisamente en el barculeo municipal que es un problema social que tenemos que nos abarca y que nos afecta a todos aquí en la región no solamente en Iratitlán los caos de los ríos los montamientos por lo mismo por consecuencia de los asolves consecuencia de los asolves de los desechos de las industrias como son los dos los residuos que son temas que debemos abarcar y dentro del partido verde son tareas que estaremos buscando para darle solución a Iratitlán esperemos que contribuyamos todos a que el partido verde dé soluciones en Iratitlán aliado a todos los actores políticos que hoy en día nos representan bienvenidos y para adelante bueno estas han sido las palabras de uno de los integrantes de este comité municipal que acepta la invitación del licenciado Callejas en esta mañana en esta importante toma de protesta del partido verde ecologista de México ha llegado el momento de tomar la verdad es que si me gustaría muchísimo que hicieran uso de la voz y que yo pudiera escuchar a los miembros de si no del comité por lo menos de quien nos recibe saber de ustedes los milagreos por a través del uso de la voz no sé si alguien quiera tomar la palabra mi nombre es Heriberto Cárdenas Pérez mi profesión es Inés de Zimbano actualmente radico aquí en la ciudad de Miquitlán procedente también de la región sur de Veracruz y estamos muy al gusto cuando gente tan importante nos visita en la zona licenciada Sesma es un placer conocerla de manera personal solamente en facebook y redes sociales y cosas como esto la hemos visto muy muy guapa muy hermosa ella ¿verdad? pero tocando el punto en donde nosotros estamos prácticamente haciendo el uso de la voz Minatitlán requiere de mucho apoyo dejando a un lado el tema político el tema económico me enfoco más a a la fractura social que actualmente está atravesando el pueblo me enfoco más al tema ambiental por el cual todos estamos formando parte de esa lesión que estamos presentando actualmente en la región sur lo podemos notar cuando cada vez que vamos a Coatzacoalgo nos encontramos en las matas una fuga que de parte que los mexicanos no se puede controlar y que para beneficio de algunos y maleficio de muchos estamos pues en medio de esa situación como bien como bien decía licenciado y haciendo el comentario acerca de los ríos de los basureros municipales y de otras cosas más que se encuentran alrededor de nuestra comunidad hemos dejado mucho que desear y lo digo no con el afán de menospreciar el trabajo que se ha hecho porque también hay que aplaudir lo que está bien hecho pero creo que también en ordenar las cosas en la casa claro que es importante también decirlo y las cosas que están mal hechas también hay que aprender a hacerlas de la mejor forma no puedo dejar una pinza en un abdomen no puedo dejar una grasa en un abdomen si el procedimiento está equivocado lleva un mal inclusive una mala higiene todo esto tiene que ver con el hecho de hacer manifiesto que hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía para mejora del estado y de nuestra localidad mucho más no me quiero comparar con algunos otros localidades algunos otros estados inclusive aledaños o vecinos a Veracruz pero que les vemos como avanzan en poco tiempo han logrado aumentar sus condiciones de salud y me refiero a drenaje agua potable saneamiento e inclusive el control de todo esto que tiene que ver con enfermedades háblese del basurero municipal y de todo eso pero en realidad pues estoy aquí para eso para apoyar a mi localidad para apoyar a mis semejantes para darle gracias al ser superior ¿verdad? o al todopoderoso por estar aquí por haber salido de esa pandemia por haber sobrevivido sobre existido a todo embate sabemos que no soy un sacerdote ni lo quiero hacer pero le damos gracias en donde quiera que esté para que podamos continuar haciendo el trabajo en el cual estamos aquí todos cada uno hombro a hombro simplemente soy un ser humano más estoy a sus órdenes muchas gracias y disculpe si en algún momento le hemos ofendido en algún momento de la vida ¿ok? le doy 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 y bueno ahí vamos a seguir escuchando las palabras mi nombre es Alejandro de la Fuente Burgar mi nombre es Alejandro de la Fuente Burgar soy notario público número 6 aquí en Minatitlán mi despacho está ubicado en la avenida de la Cruz Roja siempre en comerciales bueno en las circunstancias actuales ¿verdad? se lo prometen bien espero cumplir con las normas de los que hablan dice para que parte para que te vean habla fuerte para que te escuchen y habla poco para que te aplaudan bien en esta ocasión en que hay una actividad importante en Minatitlán porque una mesa directiva es una esperanza una esperanza para nuestra ciudad para nuestro pueblo independientemente de las ideologías que tenga cada quien y de lo que piensen o de lo que crean o del partido o a que pertenezcan creemos que nuestra ciudad merece que vengan gente de trabajo importante que aglutine para que podamos tener pues superar las situaciones que se ha venido todos entendemos bien que pasamos por una crisis muy difícil la pandemia nos asoló a todos y Minatitlán que es una ciudad pujante reciente podemos decir con dinero con circulantes tenemos una industria magnífica tenemos muchos trabajadores de petróleos mexicanos que tienen buenos salarios los mejores salarios de la República Mexicana y sin embargo con la pandemia muchos negocios se cerraron yo lo puedo decir con tristeza el negocio de los bienes países se desplomó nadie compra nadie vende en todas esas épocas muchas personas se tuvieron que ausentar dejar sus casas y tratar de venderlas pero no hay nadie que se las ponga la otra situación que tenemos también es el problema de la delincuencia la delincuencia no solamente es a nivel nacional sino que aquí en nuestra ciudad se ha incrementado mucho en la ciudad tranquila donde podíamos circular donde podíamos ir a un café a convivir con los amigos a platicar se ha perdido todo eso tenemos miedo de ir a un restaurante porque no sabemos si alguien va a llegar un grupo armado y por no haber pagado el derecho de piso del propietario no lo matan a él matan a todos los que están ahí alrededor ha sucedido aquí en Minatitlán ha sucedido en diversos negocios han tenido que cerrar negocios que son pequeños una señora que vendía hamburguesas en la calle en un puestecito de repente se fue y le preguntaron por qué se fue querían que pagara yo derecho de piso apenas puedo ganar para comer y cómo iba yo a pagar derecho de piso eso sucede muchos negocios se cierran muchos negocios se van porque la delincuencia ha soldado a Minatitlán queremos gente que venga que traiga ideas decimos de cualquier partido todos traen buenas intenciones y son buenos no hagamos pungas no nos peleemos porque es lo que ha pasado en México que hay muchas dificultades hay muchas pungas eso no lleva a nada nosotros pensamos siempre que el diálogo que el entendimiento el razonamiento nos lleva a resolver cualquier situación que se presente entonces qué bueno nos da mucho gusto porque como semos es una persona bien intencionada de buena fe trabajador que va a hacer algo bienvenidos todos ustedes por la buena intención por los buenos propósitos que traen y porque siempre un grupo de buenas personas de buena intención con deseo de trabajar es muy bien recibido en esta ciudad y es una esperanza para nuestra ciudad Minatitlán que tanto queremos muchas gracias y bueno son las palabras del notario Alejandra Hernández Borga ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? adelante por favor por ahí les llega el micrófono ¿cómo están? buenas buenas tardes pues ya son las 12 buenas tardes saludo y felicitaciones a mi gran amigo Melquiades González pero mire las cosas no funcionan porque con gran tristeza veo que el formato no lo cambia todo el mundo quiere quedar bien todos a la monito y ¿sabe qué? no le dicen la realidad que tiene Minatitlán que es lo que el amigo quiere escuchar y ya cuando salen se van hablando pestes unos de otros y se van dando puñaladas eso no sirve Minatitlán tiene un serio problema que afecta a Cuaxacuartos yo estoy en Cuaxacuartos que es el basurero vino el presidente que lo iban a clausurar mentira ¿sabe por qué no arreglan el basurero? no porque no haya solución no porque no haya dinero lo que no hay es capacidad no hay voluntad ¿cómo Orizaba si pudo arreglar? yo no vivo del pasado de la pandemia no señores traigo de ejemplo a los japoneses los japoneses 1945 dos bombas atómicas Hiroshima Nagasaki ¿y qué? se la pasaron como ahorita nosotros estamos jodidos porque entre 80 años a ver resuelven 4 años los de 80 años no los japoneses en 39 años se hicieron los más ricos del mundo después del bombazo en 1984 eran los más ricos del mundo una potencia hasta la fecha pero no se la pasaron quejándose la pandemia ya pasó ya la superamos ya nada tiene que ver vamos para adelante aquí tienen un serio problema que aquí con mi amigo Alberto Sánchez lo estamos trabajando pero somos luchadores sociales y no tenemos ningún apoyo y todos los servicios que hacemos los damos gratis entonces tenemos que trabajar para sobrevivir no somos empresarios somos profesionistas independientes tienen un serio problema con la cultivadora no pueden respirar no se puede vivir yo cuando he venido digo Dios santo ¿cómo es posible que aguanten? ¿quién ha hecho algo? nadie no hace nada todos se lo aguantan y todo aquí disculpe si la ofendí que yo eso es hipocresía y por eso no sale el sur de Veracruz el sur de Veracruz es el más rico de todo el estado tiene todo pero lo que no tiene es voluntad no tienen capacidad pueden ustedes que son el partido verde que ven esas cuestiones de salud pues hacer que pare la curtidora ya se tiene que clausurar definitivamente y Arbesú se tiene que buscar otro lado donde trabajar no aquí el basurero se tiene que clausurar de acuerdo a la norma semanal 038 no se debe tirar basura en humedales esos son pantanos señores ya envenenaron todo el sur todos los pantanos están envenenados ¿quién hace algo? y luego algo muy importante hacen leyes y se les llena la boca los diputados basura son senadores basura todos es que hicimos leyes para las mujeres acaban de matar dos mujeres en Jalisco fueron a denunciar violencia familiar dentro de la fiscalía el marido llegó y las mató a la esposa y a la suegra digo a la hija a la mamá y a la hija se me hace raro ¿por qué no le pusieron la ley? la ley le dijeron detente la ley nos protege a ver si paraban los balazos todo está mal y nos engañamos ustedes dicen que hablan de hicieron prohibieron las cuotas voluntarias escolares es una vergüenza y yo se los digo porque a mí sí me duele yo soy guerrerense no soy veracruzado pero a mí sí me duele Veracruz llevo 18 años aquí y yo tengo la obligación de regresarle algo de lo mucho que me ha dado esta gran tierra lo cual les agradezco que nos acepten pero hay que devolverle algo camino en las calles en Coatzacoalcos despedazadas y que me dicen los papás no yo no pude mandar a mi hijo a la escuela ¿por qué? porque no tuve los dos mil pesos que me pedían el comité de padres de familia y el director para inscribirlo si la escuela es gratuita pues si no los pagas no entras entonces ustedes los invito como instituto político a que trabajen en acciones reales no de papel hay que bajar a la tierra hay que bajar a la tierra y darse cuenta realmente de las necesidades que tiene el pueblo y así van a poder ustedes ir corrigiendo cosas porque hacer leyes en la Cámara de Diputados que no se respetan de nada sirve de nada sirve es engañarnos y mientras vivamos engañados esto no va a funcionar y ya para terminar hablaba nuestro notario de la inseguridad pero y porque en Mérida si hay seguridad porque los yucantecos pueden y nosotros no pues porque aquí no hay voluntad porque somos una gente que nomás hablamos una cosa y hacemos otra porque Orizaba si resolvió el problema de la basura porque había voluntad entonces si se puede se pueden cambiar las cosas se pueden hacer las cosas pero hay que hacerlo bien no hay que ver por nuestros intereses personales el problema que tenemos en México es que mientras yo esté bien los demás que nos maten no es de mi familia estoy mintiendo esa es la verdad si somos empáticos si nos preocupamos por el de enfrente y lo ayudamos a salir adelante va a haber menos delincuencia porque el de enfrente que es pobre y ve que a mí me rompo la mandarina 14 horas trabajo me va bien traigo mejor carro me tiene envidia para que trabajen les dan mejores condiciones y de vida y abaten la delincuencia entonces mientras no hagamos acciones de ese tipo pues está muy bonito el evento la verdad yo les agradezco la invitación está bueno el refresco la galletita pero no pasa nada y mi natitlan va a seguir igual entonces yo tengo la seguridad que nuestro amigo Melquiades iba a hacer un gran trabajo porque lo conozco de hace años y tiene vocación de servicio tiene don de gente es una persona sensible yo espero que realmente le brinden el apoyo para que él pueda hacer grandes cosas que tengan excelente bien bueno son las palabras de Moisés Lampunza ¿alguien va a tomar la palabra el día de hoy? y bueno seguimos toma de protesta del comité electivo municipal hemos cerrado las participaciones bueno pues ha llegado el momento de tomar protesta a los integrantes que a partir del día de hoy formarán parte del comité ejecutivo municipal del partido verde ecologista en el municipio de Milatilán y es bueno a un lado de nuestras autoridades ya han escuchado el sentir algunos milaticlecos y tendrán una alta tarea para seguir trabajando invitamos a los integrantes de este comité a que pasen al frente por favor para que puedan realizar la toma de protesta a cargo de la licenciada en la ley así que los integrantes por favor se formarán parte de este comité ejecutivo municipal para que por favor pasen al frente bueno en estos momentos se tomará protesta a los integrantes del comité directivo municipal el día de hoy del partido verde ecologista vamos a esperar a que puedan para que también nuestros compañeros de los medios de comunicación puedan tomar este momento para cada uno de sus medios muy buenas tardes ¿quién es mi comisario que va a tomar protesta aquí? muy bien hubiera escogido otro lugar perdón por darles la espada pero el protocolo aquí es distinto me gusta estar cerca de mi comité y de la gente que me hace el honor de invitarme a su municipio está todo el tiempo detrás de la mesa como dice Moisés que ahorita no nos pone atención porque sigue ahí platicando este no funciona hay que romper los protocolos hay que bajarse a donde